No quiero exponer algunos interrogantes con naturalidad y sin muchas pertenecciones, solamente que sabran, si se quiere, de ese mundo del cuestionamiento. Estoy convencido de lo oportuno de ese momento en la Argentina para avanzar en un cambio que modifique la estructura de distribución de la riqueza en nuestro país. Uno está insistente con el tema, con la intencionalidad. Ahora, me pregunto si están dadas las condiciones, la correlación de fuerza para dar esta batalla que reestructure de alguna manera el poder en la Argentina, porque estamos hablando de eso. Y la respuesta es sí. Si además de estar dadas las condiciones, es el momento, en medio de una pandemia que se lleva a vida, para dar esta profunda disputa por el poder en la Argentina. Y la respuesta sigue siendo sí. En la Argentina, como en el mundo, hay una enorme disputa del poder que se viene dando todos los días y cada día. Pero ahora, en este momento tan preocupante y doloroso, es tan brutal, es tan pornográfica, que la verdad es que uno entiende que se han dado los tiempos y que es este el tiempo. Me pregunto, ¿qué son los vestidos de las empresas? El recorte en el pago de los salarios, la suspensión de los trabajadores, sino un apriete claro y evidente del sector del mercado más poderoso para que el gobierno levante la cuarentena. Porque las pymes mayoritariamente no han echado y han reducido salarios. Son las grandes empresas. Son los poderosos que ven que pueden serlo cada vez un poquito más en medio de la enfermedad, del miedo y del fallecimiento de muchos seres humanos. Somos conscientes que estamos frente a una disputa de poder que, de darla y vencer, puede marcar el futuro a fuego. Por eso me parece extraordinaria la decisión del gobierno de extender la cuarentena. Porque también es parte de esta disputa de poder, más allá de la cuestión sanitaria. Es innegable, por supuesto, los daños económicos que genera esta cuarentena. Pero la apuesta que se está dando en esta disputa de poder es la apuesta a vivir, no la apuesta a vender. Me pregunto si además de avanzar con un proyecto de ley que busca cobrarle más a quienes más tienen, como lo está trabajando la Cámara de Diputados, me pregunto qué más se puede hacer. Porque frente a este evidente fracaso del mercado, frente a lo empírico de que el mercado no nos va a cuidar, y no nos cuidó nunca ni lo hará jamás, que esa tarea le pertenece al Estado, no es el momento que ese Estado cuente cada vez con más recursos. Pregunto entonces, ¿no debemos empezar a poner en profunda discusión los subsidios del Estado a las empresas privadas? Y decirles de alguna manera, miren, si ustedes quieren usufructo a las empresas de servicios públicos, por ejemplo, que son de todos los argentinos, yo se encargo en su totalidad. El Estado no puede, además de otorgarle ese usufructo a una empresa privada, pagarle por eso. Reducirle los subsidios notablemente a esas empresas multinacionales. ¿Y por qué no pensar en comenzar a recorrer un camino para estatizarlas? Es exagerado preguntarse si no llegó definitivamente el momento de estatizar y recuperar, por ejemplo, las empresas de energía, el gas, la luz. Deberían estar en manos del Estado. Alguno que nos está escuchando dirá, pero ¿qué tiene que ver el gas, la luz con la pandemia? Todo. Porque en medio de la pandemia se están moviendo las piezas para ordenar el poder que viene. En la Argentina y en el mundo. Me pregunto, ¿no llegó la hora, por ejemplo, de hacer valer los porcentajes accionarios que como Estado tenemos en las empresas privadas? El Estado participa en 44 empresas privadas aproximadamente. Y en el directorio de 27 de ellas. Telecom, Siderar, Banco Macro, Galicia, Clarine, Denon, Gas Natural. Y si apretamos las clavizas desde ahí también. La pandemia debe sacudir el modelo de sus bases estructurales. Porque quiero volver a recordar, lo sabemos, pero me parece bueno los escándalos, que la mayoría de los muertos en el mundo se han dado porque no recibieron la atención necesaria, porque los sistemas de salud pública estallaron. El coronavirus se hizo fuerte porque encontró un terreno fértil. Y ese terreno fértil es el neoliberalismo y las políticas que vacían al Estado. Quiero sumar otro interrogante que se expuso en un texto extraordinario firmado por hombres y mujeres de la cultura del periodismo intelectuales que se titula Humanismo o Barbarie, que además lo recomiendo, está por las redes, donde aparece la pregunta si la época de la democracia liberal llegó a su fin. ¿Llegó a su fin? ¿No debemos al menos repensar esta democracia? Porque si la democracia como forma de gobierno organiza y administra el poder no puede garantizar la salud de sus pueblos, si no puede garantizar que si un gobierno dice que están prohibidos los despedidos por 60 días, que no los haya, si un gobierno le pone límites a los precios y no puede lograr que eso se respete, y no por incapacidad del gobierno, sino por el poder que se le ha dado a estas empresas históricamente. Me pregunto qué democracia tenemos. Esta democracia neoliberal, que está agotada, plantea una especie de Estado con cuatro patas, no con tres. Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y el del mercado. ¿Y quién manda por encima del resto? El mercado. Esta democracia hay que repensarla. Este orden, hay que desordenarlo. Y uno ve con profunda convicción que el reloj de arena ha dejado caerse a su último granito, y que es tiempo. Me pregunto si como sociedad estamos preparados para ello.